Y como siempre, a la divina suegra, fan de Rendón Ya no eres mi amor, tú lo sabes bien Entonces por qué, con gran ilusión, sigues persiguiendo mis besos Todo terminó, como el nido aquel Que el invierno cruel, un día destruyó, y sus brindas fueron al viento Yo que sembraba rosas en tu alma, fui tu fiel primavera Y como a nadie más te adoraba, te supe amar de veras Pero tú me olvidaste y tus ansias, tan solo fueron quimeras Perdí la razón, navegaba entre mis recuerdos Y así naufragué, en el mar de mi sufrimiento Pero te olvidé, la esperanza volvió a mi pecho Por fin conseguí otro amor Para mis tesoros Joyce de Galena Y Joyce Mal Gaviama Como se contóушки y ojo Y asílang Asi no havragué, la invitación La invitación Y así naufragué, te supe amar Y así naufragué, la caminar Y así naufragué No te quiero herir, ya no digas más Crees que al suspirar, crees que al sollozar Me hará sentir triste y culpable Pero no es así, porque tiempo atrás Preferiste amar al invierno ruin Que ahora te ha causado pesares Y el hombre aquel de tristes palabras Que dejaste penando Ha vuelto a cultivar rosas blancas En las que ha conquistado Pero el jardín de rosas de tu alma Me lo tienes destrozado Pero el jardín de rosas de tu alma Me lo tienes destrozado Perdí la razón Navegaba entre mis recuerdos Y así naufragué En el mar de mi sufrimiento Pero te olvidé La esperanza volvió a mi pecho Por fin conseguí otro amor Para el brillante Camilo Campos Corazón No te quiero hervirral Por fin conseguí otro amor La esperanza volvió a mi pai